Un saludo muy especial a mi gran amigo Félix Castillo de Televisa, California. Quiero felicitarles por tantos años al aire y aquí os dejo mi nuevo vídeo, nuestro nuevo vídeo Caballo Viejo junto con Roberto Torres, una experiencia maravillosa de un tema rescatado que suena súper guay y creo que os va a encantar. Os invito a que me sigáis en mis redes sociales Paco Aguilera y como no mandar ese gran saludo para toda la gente de Televisa, California y suscribiros a mi canal de YouTube. ¡Os quiero! Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Eso piensas tú que estoy, estoy viejo y desbaratado Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Amigo Roberto Torres de viejo y cansado No tiene nada, tu me ocupan